Miren, otra iguana. Bueno, creo que es un spock, porque la iguana es verde y el spock es oscuro. Está preciosa, no hay que molestarla, porque está tomando el solecito. Miren qué bonito. Aquí hay sanitarios. Bueno, el pozol, no sé si ya lo conocen todos, pero es una bebida de maíz. En la época colonial, los europeos que anduvieron por estas tierras dieron cuenta que del pozol como bebida agria de los indios, que lo hacían resistentes al calor, tenían los indios por costumbre no comer, sino solo beber una bebida que se hace con la moneda suya, que es el cacao. La tradición en Tabasco dice que debe colarse y servirse en jicaras labradas, en jalpa de Méndez, en centla o zapata. El pozol, como aún se le conoce, está hecho con masa de maíz, cacao molido y otros ingredientes a los que se le agrega agua fría. Y la verdad que cuando vengan a Tabasco tienen que beber el pozol, porque es muy rico y refrescante. Y la verdad que te aliviana un buen, eh. Amigos, está tronando. Se escucha. Se escucha a él. Como estamos en época de lluvia, pero a pesar de eso está muy bonito, yo quiero ver un cocodrilo, porque se esconden de mí. Creo que, creo que agarró una chinche. Bueno, cuando vengan sabrán que es una... Sabrán, es guano. Miren que bonito, ay, que bonito se ve ahí. Miren que padre. Palapatachín. Ay, el pajarito está allá como me encanta. Esas son patillos. Aquí hay mucho pijiji, pero ahorita no hay. Bueno, sí hay, pero han de estar en los arbolitos o algo así. Miren esa ave. A ver si la podemos enfocar. No sé si se nos vaya. ¿Dónde estás? Pequeñita. Uy, ya. Ahí está. Miren qué bonita está. Y es pequeñita, eh. Pequeñita, pequeñita. Estas son las principales aves acuáticas en Centla. Paloma de Alablanca. Gallareta. Correa. Patillo. Gato golondrino. Pelicano blanco. Gaitán. Cocopato. Agachadiza común. Playerito acollorado. Chorlo gritón. Playerito. Y aquí está esto con lo que pueden conocer las aves y divertirse jugando. Y sobre todo informándose. Miren las características de cada ave. Y aquí dice que es una ave acuática. Uy, ahí escuchamos algo. Ya lo vieron. Allá va. Ay, ya no lo. Es un patillo. Ay, me emociono más. Bueno, al menos medio vimos un patillo. Así que ya. Nos damos por bien servidos. Sigamos nuestro camino. Mire, mire, mire. Ay, ahí lo vimos. ¿Lo vieron? Sí, está bien bonito. Bien bonito. Aquí pueden conocer las rutas de migración. Los humedales en la migración. Y el desplazamiento diferencial es cuando el traslado de la especie no es total. Y el desplazamiento latitudinal se realiza de norte a sur y de sur a norte. Ahí están las aves. ¿Sí aprecian? Y el desplazamiento latitudinal se realiza de este a oeste y de oeste a este. Y el desplazamiento latitudinal es cuando bajan de las montañas. O sea que también bajan de las montañas. Como pueden apreciar. Miren. Está muy bonito. Deben de venir con sus niños o en pareja. O con su mamá. Traigan a su familia. O vénganse así en plan romántico con su novia o su esposa. No, esa no. Está compuesta por agua, aire y tierra. Correcto. ¿Qué significa Censla? Lugar del mal sal. ¿Qué hacen los pantanos de Censla? Absorben demasiadas. Demasiadas de agua. En los pantanos el medio de transporte es. Cayuco. Es la principal característica de los humedales. Presencia de agua. En la reserva la principal actividad económica es. La pesca. Son artes de pesca tradicional. Ups, nos equivocamos. Es calambuco, fisga y nasa. Bueno, no todos somos perfectos. Los tres brazos los conforman los ríos San Pedrito, Sumacinta y. Me parece que el Grijalva. En la gastronomía es utilizado para preparar suculentos platillos. El peje de lagarto. La reserva de la biosfera pantanos de Censla está conformada por. Esto sí, no sabemos de ti, Marín de Dopingwe. Vámonos, dale. Yo digo que poquitas personas. Un nueve. Un nueve. Y vamos a ver. La ruleta. Regresamos. regresamos al 2 allá bueno aquí se pueden divertir y aquí es oye te dan un premio que no salga yo porque luego salga yo ¿cuál es la característica más notable de las hadas? miren este es un cayuco tradicional así nada más que esta es una réplica más pequeña pero lo tallaban o sea de madera este es de fibra de vidrio pero realmente esto es tallado a mano como se debe de hacer miren ahí hay un ave a ver si la es azul es azul miren que bonito que hermoso hasta pronto esperamos tu regreso o sea que aquí finaliza el recorrido bueno el recorrido así de los 700 metros miren el ave está hermoso amigos lo que tanto estábamos buscando un cocodrilo si lo aprecian ay no creo que no lo aprecien a verte verdad está muy bonito miren lo que chulo parece un chocolatito es que escuché un ruido y en eso volteé y dije lo amo miren los nidos de las aves en los árboles amigos los invito a que se concienticen y no tiren basura y cuiden el medio ambiente para que tengamos más áreas así guatote se llama ese árbol guatote allá está el ave allá hay un ave que hace ese ruido como que hace quien sabe como miren ese animalito que está allá es el que hace un ruido así como un grasnido o algo así no sé y aquí escuché otro ah no ah lo escucharon otra vez no sé buenas tardes en tabasco haces muchas cosas de mimbre miren qué bonito hace unos muebles preciosos miren esta mecedora y es muy cómoda aquí está el cayuco y se acuerdan lo que decían que era para pescar miren aquí está la atarraya esta es una atarraya y eso también es para esto lo utilizan para camaronear miren la atarraya qué bonita por cierto en el canal hay un video de un señor que está atarrayando y se ve muy padre cuando cae la atarraya 60 años tiene nos los donaron de un rancho ya venía con el nombre de camancho cuántos años logran vivir hasta 90 años hasta 90 pero posiblemente no llegan y por ejemplo la casa del águila sube para arriba yo siempre mando callito mira mira Este es el río Rizal, este es el río Rizal, este es el río Rizal, estamos a 24 fina metros del río Rizal. Amigos, esta es la torre que les comentaba que se llama la Casa del Águila y tiene una altura de 20 metros, ahí se ve la unión de los tres ríos, por eso se llama Tres Brazos. Que es el río Usumacinta, río San Pedro y el río Grijalva y el recorrido en lancha tarda aproximadamente de una hora y media a dos horas. Les dejaré unas fotitos, espero que les guste, que les haya gustado el video, ya saben que siempre lo hago con mucho cariño para todos ustedes, les mando saludos, besitos y muchas bendiciones, que se la pasen muy bien y espero sus comentarios y deditos arriba. Chao 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 Chao